Nicole, ¿cómo estás? Bien, todo bien, muchas gracias, muy contenta. Yo creo que vine hace muchísimos años, así que bueno, es muy lindo volver. Es una costumbre y un ritual muy lindo que tenemos todos arraigado y que siempre se festeja y que es súper lindo de ver y de disfrutar, ¿no? Es un placer para la vista, ver lo que son las carrozas, el trabajo que hay detrás, todo el amor, todo el laburo que le ponen durante tanto tiempo y es como un espectáculo súper atractivo de ver y de disfrutar, así que es súper lindo estar acá viéndolo en vivo. Bueno, también tiene que ver mucho con lo que hacías en el teatro, esto es mucho, ¿de verdad? Mucho pluma, mucha lentejuela, mucho brillo. ¿Te ves ahí? Bueno, por ahí un poquito al gustito lo tuve ese año en el teatro, pero creo que alguna vez yo hice en una carroza y después... Hay que buscar archivo. Hay que buscar archivo y después me encanta zambar, todo eso me fascina, así que bueno, ahora estoy con la rodilla complicada porque si no zambaría un rato, te digo, ahí arriba. Las chicas hacen, no sé si te enteraste cómo es la modalidad, son... Puedo desfilar, pero... Ocho cuadras donde vienen bailando desde allá, después se hace el show de comparsas que es característico de corrientes también. ¿Tenés alguna data? Sí, sí, tengo data, creo que también ya sé en qué carroza voy a estar pasando, no voy a poder bailar, pero voy a estar ahí saludando un poquito. Bueno, esperemos que veas algo del carnaval y después... Claro, eso viene. No, pero después te vamos a preguntar de qué comparsa sos, porque esto es como el boca arriba acá. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, vamos a ver. Una vez que agarra tu corazón una comparsa queda para siempre, ¿sabías? No se puede empatar. Sí, está complicado. ¿Está complicado? Bueno, vamos a ver si puedo definirme esta noche. Les dejo un beso enorme a todos y bueno, vamos a disfrutar todos.